Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840, locales 312 y 313. Pono 22-555-1014. Ganadera Mero Mero, en carnes, tu mejor opción. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones, momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, y certificación ISO 9001-2015, cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección, salas velatorias sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Adelín Dependencia 1619. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En Fábrica de Masas Don Manuel, ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro. Tienda de suministros y mayorista. Un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio. Les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal. Con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro. Tienda de suministros y mayorista. Pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. ¿Cómo les va señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del mes de octubre de su programa Futuros Campeones, viviendo los días previos a lo que será una nueva edición de la gran carrera de la épica nacional. Octubre se despedirá en grande el próximo festivo lunes 31 con la versión 150 del gran clásico El Ensayo. 2.400 metros que van a consagrar a la máxima figura de este proceso generacional para los nacidos en 2019. Grupo de 11 competidores, entre ellos solamente una hembra, para enfrentar esta gran carrera. El plato fuerte de aquella maratónica reunión que nos espera en Club Hípico de Santiago para comenzar la próxima semana y con ello despedir el décimo mes del año. Vamos a comenzar a revisar de inmediato a los candidatos, cuáles son, cómo llegan, animadores del ensayo 2022. Vamos a revisar la primera parte de la nómina entre el número 1 y el número 6. Y en este caso puntual destacándose la presencia del, para muchos más que seguro, favorito, el último ganador del Nacional Ricardo Layo en Grupo 1, 29 días antes de este ensayo. Participantes de la gran carrera de la Ípica Nacional desde el número 1 y hasta el número 6. Esta es una presentación de Aras Paso Nevado, criador de Salomar, nueva líder del proceso generacional en la arena del Hipódromo Chile. Salomar, hija de Practical Joe, completó su tercera victoria en cuatro presentaciones, ganando los 1.800 metros del clásico condicional Grupo 2, premio Fernando Coloma Reyes. Éxito que la instaló en lo más alto de esta lucha selectiva a portas de lo que será su concurso en el Solari Mañasco Grupo 1 del 5 de noviembre. Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la Ípica Nacional. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel, colores de Alao, protagonista del selectivo 2019 en la arena del Hipódromo Chile, logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Luquina Blackie, figura destacada del Handicap en velocidad en la arena del Hipódromo Chile, confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao, pertenece al Stutt Cristian Manuel, presente en futuros campeones. Wau King, hijo de Golden Sands y Leonor de Kitane por Election Day, quería donar así el campeone SPA, un triunfo y seis figuraciones en nueve carreras, premios por 16.245.000 pesos. Sería tercero en su debut en 1.300 metros, a la siguiente ganaría en distancia de 1.600. En ese recorrido, luego quinto en el Álvaro Cobarrugues, grupo 3. Después, cuarto en los clásicos criadores machos Marcel Saúl Atanasio, grupo 2, y Alberto Vial Infante, grupo 1. En el segundo semestre, llegaría segundo en la milla del Raimundo Valdés, grupo 3. Y sería cuarto, tanto en la polla de Botrillos, grupo 1, como en el Preparación Luis Cociño, grupo 3, en 2.000 metros. En la última, llegó dúo décimo en el Nacional, grupo 1. Rakatan, hijo de Luquín Atlaki y Magia para Todos por Rocco Giraltar, quería donar así Don Alberto. Tres victorias, tres figuraciones en seis carreras, premios por 58.287.500 pesos. Debutó segundo en el mes de febrero en 1.200 metros, a la siguiente ganaría en distancia de 1.300 metros. Posteriormente, enfrentaría su primer clásico, llegaría segundo en pista, siendo favorecido con el primer lugar en los 1.300 metros del Cotejo de Botrillos, grupo 3. Luego de eso, apareció en pruebas de una milla, siendo segundo en el Criadores Marcel Saúl Atanasio, grupo 2, y tercero en el Alberto Vial Infante, grupo 1. En su última carrera, ganó el Nacional Ricardo Lyon. Desenfrenado, hijo de Practical Joke y la cibarita por Luquín Atlaki, criado en aras paso nevado. Dos triunfos, una figuración en 10 carreras, premios por 12.300.000 pesos. Se impuso en su sexta salida a la cancha, ganando en distancia de 1.200 metros en Club Hípico, posteriormente noveno en los 1.300 del Clásico Luis Larraín. Ganaría nuevamente 1.200 metros en una condicional justamente para ganadores, luego sería sexto en un hándicap en distancia de 1.800 metros. En su última presentación, tomó parte de los 1.600 metros del Clásico Nacional Millamachos, rescatando el tercer lugar. Sosgenia, hija de Sikin Bedía y Shandora por Spacetown, criada en aras Don Alberto. Dos triunfos y cuatro figuraciones en siete presentaciones. Sus premios suman 36.276.000 pesos. Debutó quinta para luego ser dos veces tercera en distancia de 1.300 metros. Ganaría en su cuarta presentación a fines de mayo en distancia de 1.600 metros. Cuatro semanas más tarde volvería a cena para consagrarse campeón a dos años, al ganar los 1.600 metros del Clásico Condicional Grupo 1, Premier True Lion Peña. En la segunda parte, segunda en la polla, Grupo 1 y cuarta en el Nacional Ricardo Lion. Mi elegido, hijo de Sikin Bedía y sirena del Egeo por Indian Lodge, quería donar a su Don Alberto. Dos victorias, tres figuraciones en seis salidas a la cancha, ganancias por 42.025.000 pesos. Ganó en su debut comenzando marzo en distancia de 1.300 metros. De ahí tomó parte de los tres Clásicos en distancia de una milla que marcaron lo más importante de la primera parte, siendo segundo en el Álvaro Cubarrubias, Grupo 3, tercero en el Creadores Machos, Marcel Zaurud Atanasio, Grupo 2 y segundo en el Alberto Vial Infante, Grupo 1. Comenzó el segundo semestre ganando la polla de Potrillos, Grupo 1, en 1.700 metros y en la última fue quinto en el Nacional Ricardo Lion, Grupo 1. Señore Pío, hijo de Flyer y esencia por Nekopey, quería donar a Santa Amelia. Dos victorias y tres figuraciones en doce salidas a la cancha. Ganancias a la fecha por 14.620.000 pesos. Después de dos figuraciones ganó en su décima salida a la cancha, 1.100 metros a mediados de agosto en Cluípico. De ahí enfrentaría una condicional para ganadores en distancia de 1.600 metros que le reportara un buen tercer lugar. En su última actuación sería figura en el marco del Domingo de Nacionales, ganando los 1.200 metros del Clásico Nacional Machos y Hembras. Futuros Campeones es una presentación de Aras Santa Olga, criador de Yemóloga, una de las mejores hembras del primer semestre selectivo en la arena. La hija de Yemólogis tomó parte de tres pruebas de 1.500 metros, ganando fácilmente en su debut para luego ser tercera en el Gran Premio Criadores Salvador G.S. Riveros Grupo 2 y posteriormente cuarta en el Tanteo de Botrancas Grupo 1, confirmando ahí su tremenda regularidad. Hemóloga fue criada en Aras Santa Olga. Aras Santa Olga, un aras de Grupo 1. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de Luce Pericoloso, ganador tempranamente a los dos años en el comienzo de su campaña generacional en el Pasto de Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Bichipman se ha consolidado como regular figura del hándicap. Luce Pericoloso, protagonista en Lides de Velocidad en el Pasto de Club Hípico de Santiago, pertenece al Stutt Frantokri, presente en Futuros Campeones. Y en esta primera revisión, sin lugar a dudas, que destaca Racatán, porque el hijo de Lucre Allaki quedó liderando este proceso generacional al ganar el domingo 2 de octubre el Nacional Ricardo Lyon, Grupo 1 en 2.000 metros, con mucha facilidad, se impuso el pensionista Oscar Silva Sepúlveda de la mano de Kevin Espina. Definitivamente aparece como el gran candidato, tratando de, ¿por qué no?, conseguir lo que hicieron los tres últimos ganadores del Nacional Ricardo Lyon. 2019, caso de Luc Pen, 2020, Breakpoint y 2021 y nada más. Los tres que ganaron en esos años el Nacional Ricardo Lyon, también pudieron ganar el ensayo. Hicieron el doblete y todo indica de que al menos va a ser un candidato con primerísima opción este Racatán de cara a enfrentar estos 2.400 metros. Por ahí la presencia de la única ambra en carrera, Sogenia, la hija de Siquin de Díaz, cuarta justamente en el Nacional. Vamos a ver si por ahí por el pedigre la flor a lo de fondista para estar peleando la de Alas Don Alberto y ni elegido, que no fue el mismo, por supuesto, en el Nacional Ricardo Lyon, aquel potrillo que había caído con la bandera al tope en el Vial Infante y que había ganado la polla de potrillos Grupo 1. Desquitándose el del Doña Sofía en aquella cita de comienzos de agosto. Lo más relevante en esta primera revisión. Veíamos a Racatán, justamente quedó liderando el proceso. Vamos a hacer un poco de historia, revisar lo que pasó justamente el domingo 2 de octubre. Domingo de Nacionales y como plato fuerte el Nacional Ricardo Lyon Grupo 1, 10 machos y 3 hembras para enfrentar 2.000 metros en el primer enfrentamiento de los géneros. En esa tarde, Racatán consolidó su candidatura a ser el favorito de este ensayo 2022. Veamos lo que pasó con el Nacional Ricardo Lyon, Grupo 1, del domingo 2 de octubre, en esa cancha, en el Pasto de Club Hípico de Santiago. Aras Don Alberto, criador de Luna Cautiva, líder entre las hembras de Club Hípico de Santiago, con 3 triunfos, sumando los clásicos, criadores hembras, Carlos Irma Zatala, Grupo 2, y también logrando la victoria en los 1.700 de la polla de potrancas Grupo 1, criador también de Miel Ejido, ganador de 2 carreras en solo 5 presentaciones, y después de 3 figuraciones clásicas, logrando la victoria en los 1.700 de la polla de potrillos Grupo 1, Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Partieron, Sosgenia en la delantera, segundo Reyes José, tercero Goodwine, por fuera a corta instancia Fortino, 3 casi iguales, cuarto Subicorra, Catán, quinta queda Sosgenia, por los palos, sexta Luna Cautiva, séptimo Miel Ejido, octavo, Luca, 6 cuerpos, noveno Hard Friends, décimo Sempiterno, penúltima Mía Forza, un último Waukin, ya pasaron los 1.600 metros, Reyes José en la delantera, Fortino por fuera, igual hoy pasó al primer lugar, segundo queda por los palos Reyes José, pasa al segundo lugar por fuera a Racatán, en el tercero queda Reyes José por los palos, dos cuerpos, curva a los 1.300 metros, mantiene la delantera Fortino, dos cuerpos, segundo Racatán, tercero Sikami Ejido por fuera, cuarto por los palos Reyes José, en la quinta ubicación por el centro, Goodwine, sexta Luna Cautiva, séptima Sosgenia por los palos, octavo Luca, cinco cuerpos, noveno Hard Friends a tres, décimo Kraken, décima Mía Fortune, duodécimo Sempiterno, último Waukin, 800 metros y comienzan a girar la última curva, Fortino mantiene la delantera, segundo Racatán a cuerpo y medio, tercero Mía Ejido, ingresan a tierra derecha, cuarta ubicación Luna Cautiva por fuera, quinto Reyes José, sexto Goodwine, en el séptimo por los palos Eugenia, octavo por fuera, se ubicó Luca, noveno Kraken, 400 metros finales, Racatán a corta distancia, Racatán alcanzando, Racatán al primer lugar, segundo Fortino, a medio cuerpo, tercero, se ubicó Luca, a cinco cuerpos, cuarta Sosgenia por los palos, Racatán aumenta ventajas, cuerpo y medio, dos cuerpos sobre Fortino, tercero Luca, dos cuerpos y medio, muy fácil, Racatán cuatro cuerpos, aumentó a cinco, cinco cuerpos y medio, gana Racatán a Fortino, tercero Luca, cuarta Sosgenia, quinto Mía Ejido, cinco cuerpos, sexto rey, Cossé, séptimo Cepiterno, octava Luna Cautiva, noveno go, quinto, decimos Goodwine, últimos lugares para Hard Friends, Kraken y Mía Fortune. Y respondiendo al porqué de constantes figuraciones en pruebas clásicas de envergadura, Racatán esta vez fue más allá para quedarse con el triunfo fácilmente en los 2000 metros del nacional Ricardo Lion Grupo 1, desafío que Luigio Druk y Lallaki alcanzara con cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre Fortino, mientras Luigio Druk aparecía en el tercer puesto por delante de Sosgenia. Por lo hecho en el nacional, Racatán sumó la tercera victoria de su campaña en seis presentaciones y un nuevo clásico de grupo que definitivamente lo perfila a instancias superiores de la mano de Kevin Espina. Gracias a Dios tuvimos una carrerita limpia y gracias a Dios el caballito estaba de buena forma que respondió. Cuando me puse al lado del puntero y ya traía un poquito de caballo, todavía no apuraba, no pasaba. Y el caballito cuando se puso al lado de Fortino lo llamó un poquito y respondió al tiro. Con esta carrera me dejó super confiado para las próximas y que feliz por tener un caballito así y seguir dándole un buen trabajo para poder hacer las cosas bien. Racatán ganó con facilidad este doble kilómetro del nacional Ricardo Lyon Grupo 1 y todo solo a 29 días de lo que será el cierre del proceso, cuando el hijo de Luigio Nalaki y los mejores de la generación enfrenten la edición 150 del gran clásico El Ensayo. Estud Bosque Mar, colores de The Big Black, animador tanto en la arena del hipódromo Chile donde encontrará su primer triunfo, como también en Club Hípico de Santiago con victorias sobre 1700 y también en distancia de 1800 metros, consoleándose el hijo de Grandaddy como un buen semifondista en Club Hípico de Santiago. Estud Tatabeto, colores del Tatabeto, emergente figura del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile, pista sobre la cual el hijo de Mitch Chitman cumplirá un triunfal estreno al imponerse en condicional de 1200 metros, mostrando ligereza y resistencia que lo proyectan a instancias superiores. Y Estud siempre fe, colores de negro Gigi, hijo de Grandaddy de corta pero eficiente campaña, con tres triunfos en solo nueve presentaciones y ganar en distancia de 1300 y 1200, recorrido este último en el cual alcanzará el clásico Maritain, logrando considerarse también como figura de la velocidad aplicada. Estos Estud están presentes en Futuros Campeones. Esta es una presentación de Estud Yaras Matriarca, criador y propietario de Nolan, ganador clásico en el hipódromo Chile, en los 1200 metros del premio, asociación de propietarios de caballos finasangres de carrera, triunfo en el cual el hijo de Indy Noble lograra la segunda victoria de su campaña y sin salir hasta aquí del marcador. Nolan, nuevo ganador clásico del proceso ginezonal en la arena del hipódromo Chile, fue criado y pertenece a Estud Yaras Matriarca. Estud Yaras Matriarca, presente en Futuros Campeones. Una victoria sumamente contundente la que alcanzó Racatán el pensionista Oscar Silva Sepúlveda bajo las riendas de Kevin Espina para establecer varios cuerpos de ventaja y superar a Fortino, que apareció al final, mientras Luca con muy poco juegueo había ganado su tercera carrera recién en 2000 metros del Peperación Luis Cusiño, grupo 3 llegaba en el tercer puesto por delante de Sogenia. Son cuatro nombres que se van a repetir, la tabla completa del Nacional dirá presente también en este ensayo 2022. Vamos a ver si puede emular lo que hicieron los tres últimos ganadores del Nacional, 2019, 2020 y 2021, lo decíamos, Luke Pen, Breakpoint y nada más, que también después lograron victoria en este importante clásico. La prueba más importante de la Ípica Nacional la tenemos a puertas para comenzar la próxima semana despidiendo el mes festivo lunes 31 de octubre. Nos vamos a la pausa acá en Futuros Campeones. Al regreso seguimos revisando la otra parte de la nómina, son 11. Vimos los seis primeros del listado. También estaremos realizando un compacto con los ganadores clásicos de grupo y en distancia de fondo. Cinco en definitiva que han ganado pruebas estelares, van a aparecer dentro de este grupo de 11 competidores. Y van a despedirnos haciendo un poco de historia de lo que fue justamente la victoria de nada más en 2021 con la montadigo de Oscar Huyo. A todo eso acá en Futuros Campeones al regreso de esta pausa. Esta es una presentación de Stutt Bruno Alonso, colores de Salvaje Illuminati, ganador en velocidad dentro del selectivo en la arena del hipódromo Chile. Salvaje Illuminati, hijo de Total Impact, encontró triunfo en distancia de mil metros y con excelente crono de 58-31, el mejor de aquella tarde dentro de las cuatro series condicionales en esa distancia. Salvaje Illuminati pertenece al Stutt Bruno Alonso, presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es presentado por Stutt Oxiper, colores de Robarte un Beso, hijo de Gastat Segundo, figura de la velocidad aplicada en la arena del hipódromo Chile. Robarte un Beso, hijo de Gastat Segundo, con tres años, registra tres victorias, las primeras en Valparaíso Sporting y la última en la arena del hipódromo Chile, confirmando su sostenido ascenso en el Handicap. Stutt Oxiper, presente en Futuros Campeones. Estás viendo Futuros Campeones. Hola, soy Maximiliano Godoy, quiropráctico. Como ya hemos explicado anteriormente, el cuidado quiropráctico se enfoca en el sistema nervioso. O sea, estamos buscando calidad de vida, bienestar. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, como en este caso de los jinetes, ¿qué podemos lograr? Que potencien su función, que su cuerpo pueda rendir al máximo. Obviamente, si tienen alguna lesión, que se puedan recuperar más rápido y volver más rápido al training o al trabajo regular. Y además, prevenir cosas en el futuro, minimizar problemas de salud en el futuro. Así que, a todos los jinetes y a la familia épica, los invito a conocer Vida Quiropractic y en particular, si quieren visitarme a mí, bienvenidos a mi oficina. Futuros Campeones es una presentación de Aras Santa Mónica, criador de Total Eclipse, emergente protagonista del primer semestre generacional en la arena del hipódromo Chile. Total Eclipse, hija de Practical Joe, se estrenó con un categórico triunfo por más de 13 cuerpos en condicional pactada sobre 1.200 metros, marcando en la ocasión un excelente crono de 1.11.17 que durante la primera parte la perfiló como protagonista de la lucha selectiva femenina en la arena del hipódromo Chile. Total Eclipse fue criada en Aras Santa Mónica. Aras Santa Mónica, excelencia es la idea. Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840, locales 312 y 313. Pono 22-555-1014. Ganadera Mero Mero, en Carnes, tu mejor opción. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones. Momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, y certificación ISO 9001-2015. Cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección. Salas velatorias sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Adelín Dependencia 1619. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Fall from Heaven. Por David Nolex y Cassia Nostra de Ullantor. Campeón dos años, Arena 2018. Ganador del Tanteo de Potrillos, Grupo 1. Ganador clásico, tres pistas centrales. Fall from Heaven. Sangre chilena. Pasión sin límite. Versatilidad. Velocidad. Resistencia. Los palos, Puerto Hamburgo, cabeza de ventaja. Fall from Heaven pasa nuevamente al primer lugar. Con cabeza de ventaja, lo aumenta Pesco en su último mes y gana Fallen from Heaven. Fallen from Heaven reside en el tradicional Aras Cordillera. Servicio de montas de Fallen from Heaven, disponible en Aras Cordillera. La confianza en la sangre chilena. Fallen from Heaven. Por David Nolex y Cassia Nostra. En Dushanto. Nueva temporada de montadas. Esta es una presentación de Stutt Carbatero, colores de Sawyer, animador del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile. Sawyer, hijo de Practical Joe, debutó tercero en 1300 metros para en su segunda carrera alcanzar victoria sobre igual distancia, proyectando de esa forma su campaña para lo que será el segundo semestre selectivo en el reducto palmeño. Sawyer pertenece al Stutt Carbatero, presente en futuros campeones. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista. Un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio. Les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450, Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569-7430-8785 o al más 569-4460-4642. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista. Pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. Esta es una presentación de Aras Il Campione y Stuttal Vidal, colores de Wauking, protagonista del proceso generacional en Club Hípico de Santiago. El hijo de Golden Sense, ganador tempranamente en distancia de 1.600 metros para luego sumar múltiples figuraciones clásicas, siendo segundo en los 1.600 metros del Raimundo Valdés, Grupo 3, y cuarto en los clásicos criadores machos Marcel Saludatanasio, Grupo 2, Alberto Vial Infante, Grupo 1, Polla de Botrillos, Grupo 1, y en los 2.000 metros del Perveración Luis Cociño, Grupo 3. Wauking fue criado en Aras Il Campione. Estamos de regreso con Futuros Campeones, la cita de todos los miércoles por la noche, revisando lo más importante de cada proceso generacional, con los machos y las hembras en pasto y en arena, en esta nuestra décimo novena temporada, junto a todos ustedes. Se nos viene el ensayo, falta muy poco, para que sea lunes 31 de octubre, despidiendo el mes y en grande, porque además será la versión, ¿qué número? 150 en la historia de la que es con propiedad la gran carrera de la Ípica Nacional. Vamos a realizar un compacto que nos resume victorias clásicas de 5 de los 11 competidores que van a buscar este importante desafío, los que se consagraron campeones dos años, el titular del Vial Infante, la ganadora del Arturo Layón Peña, todo eso en una milla, cerrando el primer semestre, y ya en la segunda parte, lo que pasó con el ganador de la Polla de Botrillos en 1.700 metros, el titular del Preparación Luz Cociño Grupo 3 en distancia de 2.000, y lo que fue también el Nacional Ricardo Layón Grupo 1, el pasado domingo 2 de octubre en Domingo de Nacionales. Estos cinco clásicos los realizamos en el siguiente compacto rumbo al ensayo 2022. Futuros Campeones es presentado por Aras Santa Loreto, criador del Little Joe, provisoria figura del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile. Little Joe, hija de Practical Joe, cumplió con un triunfal debut en condicional sobre 1.200 metros, ganando con más de dos cuerpos de ventaja, y proyectando de esa manera a instancias superiores durante la primera parte en el reducto palmeño. Little Joe fue criada en Aras Santa Loreto. Aras Santa Loreto presenta en Futuros Campeones. Futuros Campeones es una presentación de Estud Los Primos, colores de Rilly Bowman, animador del Handicap en la arena del Hipódromo Chile. Rilly Bowman, hijo de Bowman, cumplió una triunfal reaparecida después de seis meses al ganar en Handicap pactado en distancia de 1.200 metros, reinsertándose así en la lucha en el reducto palmeño, donde ha logrado a la fecha dos victorias. También Estud Nanita Ureta, colores de Ken Ma, protagonista del Handicap en el Valparaiso Sporting. El hijo de Constitution, respaldado por figuraciones y triunfos en distancia de 1.100 metros, habiendo logrado en un momento tres victorias en cinco presentaciones, y confirmando su gran regularidad sobre la arena Viña Marina. Estud Los Primos y Estud Nanita Ureta, presentes en Futuros Campeones. Viernes 24 de junio, cierra del primer semestre para los machos del club. 1.600 metros del clásico Alberto y el Infante Grupo 1. Victoria para Fortino, el hijo de Mick Chipman. Séptimo, Chau, socios por los palos. Ingresan a tierra derecha, a corta distancia a Racatán. Dos casi iguales con Fortino, tercero Chinela, seis cuerpos. Cuarto, Hakimi, quinto y mi elegido por fuera. Sexto, Guazonguti. En el séptimo, Chau, socios, estado Fittipaldi. Noveno, Sempiterno. Décimo, Wauquín. Último, Kraken. Racatán en los 300 metros finales con leve ventaja sobre Fortino. Tercero, mi elegido. Cuarto, Hakimi. Quinto, Guazonguti. Sexto, Chau, socios. Séptimo, se ubicó Wauquín por el lado interior. 200 metros finales. Y Fortino en la delantera aumenta ventajas a un cuerpo. Segundo, por el centro, Racatán. Tercero, mi elegido por fuera. A cuerpo y medio. Mantiene Fortino un cuerpo ventaja sobre Racatán. Último, mecho, mi elegido por fuera. El segundo lugar. Y gana Fortino. Medio cuerpo ventaja sobre mi elegido. Tercero, Racatán. Cuarto, Guauquín. Quinto, Guazonguti. Domingo 26 de junio. Caía el telón al selectivo femenino. En el primer semestre, 1.600 metros. Del clásico Arturo Lion Peña, Grupo 1. Victoria para Sosgenia, la hija de Sikin de Día. Mantiene la delantera por fuera. Marchado le da ventaja sobre Rayo de Oro. Tercera, Sosgenia. Cuarta, terminar en paz. Quinta, Netina. Sexta, Loto en Flor. Séptima, Mía Fortune. Octava, Chaján. Última práctica. Al Arch. Van a enfrentar los 400 con Rayo de Oro que pasó nuevamente en la delantera. Sosgenia por el centro a corta distancia. Sosgenia alcanzando. Sosgenia pasa al primer lugar. Segunda, Rayo de Oro. Tercera, terminar en paz. Cuarta, por fuera, Netina. Quinta, más abierta. Se ubica Mía Fortune. 200 metros finales. Sosgenia aumentó ventajas a cuatro cuerpos. Segunda, se trata de ubicar, terminar en paz. Por fuera, Mía Fortune por el centro, Netina. Sosgenia mantiene fácil en el primer lugar. Cuatro cuerpos y medio. Último metro y gana Sosgenia. Segunda queda por el centro, Mía Fortune. Tercera, Netina. Domingo 7 de agosto. Los machos en la cancha para enfrentar su primer gran clásico del segundo semestre. 1.700 metros. De la polla de potrillos, Roberto Allendo Rutia. Triunfo para Mía Elegido, el hijo de Seeking de Día. California aquí en el primer lugar. Tres cuerpos, segundo Mía Elegido. Tercero a cinco, Goodwine. En el cuarto, Doppler. Quinto, Shinela. Sexto, Tardreams. Séptimo, Fortino. Octavos, Empiterno. Noveno, Rey Escocés. Mía Elegido a corta distancia. 400 metros finales. Mía Elegido al primer lugar. Segundo, California. Aquí en el tres cuerpos. Tercero, Goodwine. Guagarto se ubicó por el centro, Fortino. En el quinto, Doppler. Sexto abierto, Goukine. Mía Elegido, cuatro cuerpos. Último, 200. Segundo se ubica Fortino. En el tercero queda por el lado interior, Goodwine. Cuarto se ubica Goukine. Sigue la delantera, Mía Elegido. Segundo a un cuerpo, Fortino. Último metro, se gana Mía Elegido. Tres cuartos cuerpos sobre Fortino. Tercero, Goodwine. Cuarto, Goukine. En la quinta ubicación, Doppler. Sexto se empitén. Viernes 9 de septiembre, la antesala del Nacional. 2.000 metros del clásico Preparación Los Cousiños Grupo 3. Fue triunfo para Luca, el hijo de Luquine Atlaki. Último sigue Heart Friends. Van a entrar a tierra derecha. Con Reyes Cosés en el primer lugar. Segundo, Doppler. A corta distancia. En el tercero, Rastis. Cuarto, Luca. Quinto abierto, Goukine. Sexto por el lado interior, Goukine. Doppler en la delantera. Por fuera, Luca a corta distancia. Van a enfrentar los 400 por el lado interior. Reyes Cosés con Sempiterno. Por fuera, Luca a primer lugar. Segundo, se ubicó Goukine. En el tercero, Sempiterno. Cuarto, Reyes Cosés. Quinto, Doppler. Por fuera, Luca en la delantera. Aumentó ventajas. 150 metros finales. Con tres cuerpos de ventaja. Segundo, 90, Reyes Cosés. Tercero, Sempiterno. Cuarto, Goukine. Luca mantiene fácil en el primer lugar. Cuatro cuerpos y gana Luca a Sempiterno. Tercero, Reyes Cosés. Cuarto, Goukine. Quinto, Heart Friends. Sexto, Arrasti. Séptimo, Doppler. Domingo 2 de octubre. Domingo de Nacionales. La prueba más importante. 2.000 metros del clásico condicional Grupo 1 Premio Nacional Ricardo Lyon. Fue victoria para Rakatán, el hijo de Luki Natlaki. Rakatán a cuerpo y medio. Tercero, Mi Elegido. Ingresan a tierra derecha. Cuarta ubicación, Luna Cautiva por fuera. Quinto, Reyes Cosés. Sexto, Kutwai. En el séptimo, por los palos, Eugenia. Octavo por fuera. Se ubicó Luca. Noveno, Kraken. 400 metros finales. Rakatán a corta distancia. Rakatán alcanzando. Rakatán al primer lugar. Segundo, Fortino. A medio cuerpo. Tercero, se ubicó Luca. A cinco cuerpos. Cuarta, Sogenia por los palos. Rakatán aumenta ventajas. Cuerpo y medio. Dos cuerpos sobre Fortino. Tercero, Luca. Dos cuerpos y medio. Muy fácil. Rakatán, cuatro cuerpos. Aumentó a cinco. Cinco cuerpos y medio. Gana Rakatán a Fortino. Tercero, Luca. Cuarta, Sogenia. Quinto, Mi Elegido. Cinco cuerpos. Sexto, Reyes Cosés. Séptimo, Sempiterno. Futuros Campeones es una presentación de Stuttmantagua, colores de Chromium, protagonista del segundo semestre generacional en la arena del hipódromo Chile. Chromium, hijo de California, se quedó con el triunfo en los 1.600 metros del clásico 2000 guineas Grupo 1, proyectando su campaña hacia las grandes carreras que marcaron el término del proceso. Chromium pertenece al Stuttmantagua, presente en Futuros Campeones. Clásicos que traemos al presente para refrescar un poco la memoria. El cierre de la primera parte, Fortino, en los 1.600 metros del Alberto y el Infante Grupo 1. 48 horas más tarde solamente, Sogenia, para ganar sobre igual distancia el premio Arturo Layon Peña, de la máxima jerarquía también, ambos consagrándose campeones dos años. En esta segunda parte, el domingo 7 de agosto, Mi Elegido ganando la polla de Botrillos Grupo 1. También después tuvimos lo que fue el domingo de nacionales, con lo que fue la victoria de Racatán en los 2.000 metros del nacional Ricardo Layon, correspondiente al grupo 1. Pero 23 días antes, vimos un grupo 3 como el Preparación Luz Cousiño, que en 2.000 metros consolidó también a Luca como uno de los aspirantes a un nacional, en el cual después rescataría el tercer lugar, el defensor del Aras Jockey. Cinco clásicos en un compacto que por ahí nos muestra a ejemplares que por campaña son definitivamente de lo mejor que nos ha entregado este proceso generacional temporada 2022 en el Pasto de Club Hípico de Santiago. Ya revisamos a los seis primeros de la nómina, momento de completar esta precisamente con los otros cinco competidores, en un grupo donde aparece, por supuesto, el que marcó la diferencia al cierre de la primera parte, el campeón dos años del Pasto. Los participantes del ensayo 2022 los revisamos desde el número 7 y hasta el número 11. Futuros Campeones es presentado por Stuttel Mero Mero, colores de Maxi Picolino, ganador de los 2.000 metros del gran clásico coronación Pablo Barón Urzúa Grupo 2, en el Pasto de Club Hípico, escenario sobre el cual el hijo de Michimán proyecta su campaña hacia los clásicos de fondo durante la temporada 2021. Maxi Picolino, ganador del coronación, pertenece al Stuttel Mero Mero. Stuttel Mero Mero presenta en Futuros Campeones. Esta es una presentación de Stutt KDM, colores de Mar Mahón Furioso, protagonista del Handicap en Club Hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Dangerous Mitch es múltiple ganador en pruebas Handicap, confirmando su gran regularidad en series del Handicap en el reducto de Blanco Ancalada y Molina. Colores también de Enterita, hija de Dangerous Mitch, ganadora de 1.200 metros en la arena del Hipódromo Chile, siendo constante animadora también de las pruebas Handicap en velocidad aplicada en el reducto palmeño. Mar Mahón Furioso y Enterita pertenecen al Stutt KDM presente en Futuros Campeones. Luka, hijo de Luki Natlaki, y Antic por Kittens Joy, quería donar a su don Alberto. Un triunfo y tres figuraciones en cuatro carreras disputadas, todas en el segundo semestre y en un periodo de dos meses y medio. Gananzas en la fecha por 16.285.000 pesos. A mediados de julio debutó tercero en distancia de 1.600 metros, luego sería segundo sobre igual recorrido. A comienzos de septiembre en su tercera actuación salió de perdedor en los 2.000 metros del clásico preparación Luis Cousiño Grupo 3 para en su última salida a la cancha ser tercero en el doble kilómetro del Nacional Ricardo Lyon Grupo 1. Sempiterno, hijo de Mitchipman, y Zafawi Borsikin de día, quería donar a su don Alberto. Un triunfo, dos figuraciones en ocho carreras, premios por 10.122.000 pesos. Deutó séptimo en 1.300 metros, de ahí pasó a 1.600, llegando tercero y posteriormente logrando justamente triunfo en la milla. En esa distancia, cerraría el primer semestre llegando octavo en el Alberto y Belinfante Grupo 1. En la segunda parte, sexto, en los 1.600 metros del Raimundo Valdés Grupo 3. Y en los 1.700 metros del Apoya de Potrillos Grupo 1. Tercero, en los 2.000, del preparación Luis Cousiño Grupo 3. En su última carrera, séptimo, también en 2.000, del Nacional Ricardo Lyon Grupo 1. Fortino, hijo de Mitchipman, y Farreras por Fusaychi Pegasus, quería donar a su don Alberto. Cinco victorias y tres figuraciones en ocho carreras, ganancias por 71.994.000 pesos. Ganó el debut Potrillos en Cluipi con diciembre, tres meses más tarde, en marzo de este año, Fali Podermo Chile. Y también ganó el Selección de Potrillos Grupo 3. De regreso al club, ganó en la pista, pero fue distanciado al segundo lugar en el Cotejo de Potrillos Grupo 3. Luego de eso, encadenó tres victorias consecutivas en Clásicos de una milla. Ganó el Álvaro Cobarrubias Grupo 3. El Criadores Machos, Marcel Sagrú Atanasio Grupo 2. Y el Alberto y Belinfante Grupo 1. En la segunda parte, fue segundo en los dos Grupo 1 los que tomó parte. La Poya de Potrillos y el Nacional Ricardo Lyon. Kraken, hijo de Seeking de Día y Kalaska por Looking at Lucky, quería donar a Don Alberto. Dos triunfos, dos figuraciones en siete carreras, premios por 15.320.000 pesos. Debutó quinto en 1.300 metros. Luego rescató dos figuraciones en tres carreras en distancia de 1.600 metros. Pudo ganar en esa distancia justamente en el marco de su quinta actuación. Y a la siguiente, rebedría victoria, ganando una condicional en distancia de 1.800 metros. Con dos triunfos consecutivos entre el semifondo y el largo aliento, tomó parte del Nacional Ricardo Lyon Grupo 1, 2.000 metros que le reportaran el noveno lugar. Rey escocés, hijo de Looking at Lucky y honrada soy por Seeking de Día, quería donar a Don Alberto. Una victoria, dos figuraciones, seis veces ha salido a la cancha, premios por 10.925.000 pesos. Comenzó su campaña en el Hipódromo Chile, décimo en 1.500 metros a mediados de mayo. De ahí se fue hasta el club hípico, ganando a fines de junio en distancia de 1.600 metros. Pasó a los clásicos, fue octavo en la polla Grupo 1, luego tercero en condicional en distancia de 1.800 metros. Lo mejor en pruebas clásicas, segundo en el preparación Luis Cousiño, Grupo 3, en 2.000 metros. Y en su última salida a la cancha, sobre igual distancia, rescató el sexto lugar en el Nacional Ricardo Lyon Grupo 1. Aras la ilusión, anuncia venta directa de sus productos de dos años. Presentamos a este macho, nacido el 5 de octubre del 2020, hijo de Distorted Economy y Pop Girl por Stuka II. Su madre, ganadora de tres carreras y una victoria clásica en el premio Carlos Valdés Grupo 3. También tercero en el clásico Julio Subercaso Grupo 3. Esta cría es hermana materna de Sunder Girl, ganadora de una carrera. New Girl con 11 triunfos en su campaña. Pop Sound con 4 triunfos. Y también materno de Pop Pichón, ganador de dos carreras. Presentamos a este macho, nacido el 16 de septiembre del 2020, hijo de Anol Report y puede con todos por tumble brutus. Es hermano materno de Pop, ganador de cuatro carreras. En su segunda madre, aparece Puede, madre a su vez de La Pochita, ganadora de cinco carreras. Y con tres triunfos clásicos en el Hipódromo Chile, en los premios Cámara Nacional de Comercio y Escuela Naval Arturo Prat. Y también ganadora clásica en la quinta región, en el premio España. Presentamos a esta hembra, nacida el 2 de julio del 2020, hija de Anol Report y le atrú por Candy Ride. Su madre logró un triunfo dentro de seis carreras que disputó en Estados Unidos. Esta cría es hermana materna de Puerta Luna, ganadora de una carrera. De Missing Goal, ganador de dos. De Lucky Dash, ganador de tres carreras. Y de Long Shot, con nueve triunfos en su campaña. En su segunda madre, encontramos a Latour, ganadora de cinco carreras. Y titular también de dos pruebas clásicas. Para venta directa de estos productos, contactar al Dr. Víctor Garrido Luengo al WhatsApp más 56993372443. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones. Momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia y certificación ISO 9001-2015. Cuenta con personal especializado para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección. Salas velatorias sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Abril Independencia 1619. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Y en esta segunda revisión, dos potrillos a Fortino y Luca, con realidades distintas. Fortino que comenzó en diciembre del año entero su campaña ganando el debut potrillos. Volvería en marzo incluso para ir al Hipódromo Chile y ganar el Selección Grupo 3. Volviendo a Clímpico Santiago, ganó las tres últimas del primer semestre. Todas en la milla, Grupo 3, Grupo 2 y Grupo 1. El Álvaro Corrubias, el creador es Machos Marcel Sabur Atanasio y el Alberto y el Infante, Grupo 1 que venía con la corona incluida. Y en la segunda parte, segundo en la polla y en el Nacional. Un muy buen potrillo que aparecerá dentro del grupo de candidatos con primerísima opción. Y Luca, que en su tercera carrera recién pudo aparecer en septiembre, pero ganó 2.000 metros en el preparación. Y tercero posteriormente en el Nacional. Y es todo lo que ha corrido el hijo de Luquina Laki que defiende las sedas del Aras Jockey. Y en este segundo grupo, definitivamente, Fortino y Luca aparecen como principales abanderados de una carrera que con 11 ejemplares en competencia consagrará la figura del mejor de toda esta parte, de todo este proceso que arrancó en diciembre del año anterior con Fortino. Vamos a ver cuál va a ser el ejemplar encargado de bajar la cortina dentro de lo que es el selectivo 2022 en el pasto de Clube Hípico de Santiago. El año anterior esta carrera se corrió en la misma fecha, pero fue en domingo, 31 de octubre del 2021. La victoria para una hembra que demostró ser la gran campeona, porque justamente había ganado también el Nacional Ricardo Layón. Y nada más, de la mano de Oscar Ulloa apareció en aquella tarde, despidiendo el mes, tal cual acontecerá en esta edición del 2022. Vamos a revisar lo que nos dejó entonces la versión del 2021 de la gran carrera de la hípica nacional. Con y nada más, Oscar Ulloa logrando la victoria. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En Fábrica de Masas Don Manuel ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Futuros campeones es una presentación de Stutt Elephant, colores de muy matón, protagonista del proceso generacional en la arena del hipódromo Chile. Muy matón, hijo de Catmai, alcanzó tempranamente el primer triunfo de su campaña en condicional pactada en distancia de 1200 metros, para después de un regular paso en pruebas clásicas, lograr su segundo triunfo en exigentes hándicap en distancia de 1400 metros. Stutt Elephant, presente en futuros campeones. Comienzan a prepararse y partieron. Se da la partida al gran clásico, el ensayo Omega 2021 Grupo 1. Suspira mi amor por los palos en el primer lugar. Segundo por el centro, sueño de campeones de a corta distancia. Tercero, Stranger Things. Cuarto, Brujo Chilote. Sueño de campeones pasó al primer lugar. El segundo se ubica por fuera, Stranger Things. Tercero queda, Suspira mi amor por los palos a cabeza. Cuarto, Brujo Chilote a dos cuerpos. Quinto a tres, Arturo y diez más. El sexto lugar es para Royal Lab. Entraron a recta opuesta. Séptimo, Río de los Ciervos. Este pasa al sexto lugar. Séptimo queda, Royal Lab. Octavo, Gamberetti. Noveno, Mentalista. Décima, Nenúfor Azul. Un décima y nada más. En los dos últimos lugares son para Figuiretti y Full Casablanca. En los 1.600 metros, con sueño de campeones. Dos cuerpos. Segunda, Suspira mi amor. Tercero, Stranger Things. A dos. Cuarto, a tres cuerpos. Brujo Chilote. Quinto, Arturo y diez más. A seis cuerpos. Sexto, a cabeza. Río de los Ciervos. Séptimo, Mentalista. Octavo queda, Royal Black. Noveno, Gamberetti. Décimo, a cinco cuerpos. Nenúfor Azul. Un décima y nada más. Duodécimo, Río de la Vida. Penúltimo, Figuretti. Último sigue, Full Casablanca. En la curva de los 1.000 metros, con sueño de campeones que sigue en el primer lugar. Seguido de Suspira mi amor a un cuerpo. Tercero a seis, Stranger Things. Cuarto, Brujo Chilote a cuerpo y medio. Quinto, por los palos, Río de los Ciervos. Sexto, el Mentalista por fuera. Medio cuerpo. Séptimo, Royal Black. Octavo, Gamberetti. El noveno lugar es para Arturo y diez más. Décima, Nenúfor Azul. Un décima y nada más. Duodécimo, Río de la Vida. Penúltimo, Figuretti. Último sigue, Full Casablanca. Girando la curva final y entran a tierra derecha. A corta distancia, Suspira mi amor y pasa al primer lugar. Segundo, queda por los palos, sueño de campeones. Tercero a cuatro, Cuerpo, Brujo Chilote. Cuarto, Río Black. Este pasa al tercer lugar. Quinta, Sabo, ubicar por el lado interior, Nenúfor Azul. Sexto, Gamberetti. Séptima más, abierta y nada más. En los 400 metros finales, con Suspira mi amor, dos cuerpos. Segundo, se ubica Nenúfor Azul por el lado interior. Tercero queda, Río Black. Cuarto, por fuera y nada más. Nenúfor Azul a corta distancia y nada más. Por fuera, inciendos de violenta, atropellada. Nenúfor Azul pasa al primer lugar y nada más. Al segundo, esta corta distancia, faltando pocos metros y nada más. Va pasando fácil al primer lugar y va a consagrarse como la gran triunfadora del clásico. El ensayo, Grupo 1. Preparación, Patricio Baeza, bajo la conducción de Oscar Ulloa. Gana el clásico Mega, Grupo 1 a Nenúfor Azul. Tercera queda, Suspira mi amor. El cuarto lugar es para Royal Black. Quinto, Gamberetti. Sexto lugar para Ríe la Vida. El séptimo, Figuaretti. Octavo, Brujo Chilote. Noveno, el Mentalista. El décimo, Full Casablanca. Un décimo, Río de los Ciervos. Último tres lugares son para Soño de Campeones. Stranger Think y Arturo y demás. Y sería un ensayo para las hembras porque justamente las tres representantes del género femenino alcanzarían los tres primeros lugares, todas oriundas y defensoras del don Alberto, con y nada más, logrando la victoria con un cuerpo y medio de ventaja sobre Nenúfor Azul, mientras Suspira mi amor aparecía en el tercer puesto. Oscar Ulloa llevó al triunfo a la ganadora. De esta manera, y nada más, se consagró como campeón absoluta del proceso generacional 2021 en el Pasto de Club Hípico de Santiago, con el respaldo que aleja The Constitution, le significaron cinco triunfos en siete carreras, cuatro de ellos de orden clásico y en pruebas de grupo, y habiendo sumado también dos clásicos correspondientes al Grupo 1, previamente considerando su éxito en el Nacional Ricardo Lyon en distancia de 2.000 metros. De esta manera, la pensionista de Patricio Baeza, llevada la victoria por Oscar Ulloa, se erigió en lo más alto de esta lucha internacional que desde muy temprano la presentó como una de las grandes protagonistas del selectivo femenino, al haber comenzado incluso su campaña, invicta en sus tres primeras presentaciones. Y nada más, superando también a las hembras, Nenúfor Azul y Suspira mi amor, al cierre del selectivo 2021 en Blanco, Ancalada y Molina. Hola, soy Maximiliano Godoy, quiropráctico. Quiero invitar a todas las personas que quieran vivir su vida al 100%, tener calidad de vida al 100%, poder retornar a sus actividades de vida diaria lo más rápido posible e inclusive sanar algunas lesiones, a cuidar su columna vertebral a través de quiropráctica. Los invito a revisar nuestras redes sociales, a seguirnos www.maxquiropráctico.cl en Instagram y Facebook Max Quiropráctico. Los espero. Eso pasó en la tarde del domingo 31 de octubre del 2021 y nada más entregándole a Oscar Huyo algo que tanto buscó, que siempre fue su anhelo, ganar el ensayo. Lo consiguió Oscar en el lomo de esta muy buena potranca que no hizo más que confirmar el porqué de haber ganado también el Nacional Ricardo Lyon, 2000 metros, siempre en la prueba de antesala. Al ensayo es el Nacional y ella pudo ser el doblete tal cual lo habían conseguido dos años antes en ese orden, Luke Penner en 2019 y Breakpoint en 2020. Son los tres últimos ganadores del Nacional los que también ganaron el ensayo. Caso de y nada más que está en el recuerdo por ser la ganadora de la versión 149 de tan importantes 2400 metros. El próximo lunes 31 de octubre se escribirá una nueva historia con número simbólico, versión 150 de la carrera más antigua de Latinoamérica, esa que se disputó por primera vez en 1873 con victoria para Dinorá de la mano de José María Zavala. Desde Dinorá en 1873 hasta y nada más en 2021 con Oscar Ulloa, 149 ediciones, el próximo lunes 31 caerá la número 150 para la que es con absoluta propiedad la carrera más importante de la hípica chilena. Once postulantes al triunfo, algunos más, otros menos, todos con ciertos méritos también para buscar la gloria y la consolidación dentro de este proceso generacional en club hípico para los nacidos en 2019. Era todo lo que le queríamos contar en este nuestro último capítulo del mes. La próxima semana, por supuesto, un capítulo especial dedicado al ensayo 2022 en su versión 150. Será también nuestro primer capítulo ya en el mes de noviembre propiamente tal. Con futuros campeones y con todos ustedes, como siempre, nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Teletrack Televisión. Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market, encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market. Realiza tus celebraciones y todo tipo de eventos con la mejor calidad. En Fábrica de Masas Don Manuel, ponemos a tu disposición productos gourmet, con una amplia variedad de empanadas y masas para cóctel. Contamos con un amplio stock de productos en masas, pensando en un completo servicio de banquetería. Venta directa en Antonia López de Bello 935 y Antonia López de Bello 792. Visita también www.masasdonmanuel.cl Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería y aprecios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio. Les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero, con cámara de frío en sus instalaciones para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840, locales 312 y 313. Fono 22 555 1014. Ganadera Mero Mero, en carnes tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!